. A Mirtha Legrán no le cabe el poliamor y se lo dijo a Florencia Peña. . Que tu marido esté en manos de otra mujer es bravo, le dijo Mirtha Legrán da Florencia Peña, una de sus invitadas al Almorzando Con. De este domingo, por el 13, y le agregó que no estaba de acuerdo con el poliamor. . La diva dio su opinión contraria al poliamor y la actriz aseguró que quiere transmitir un mensaje de amor. Se puede amar de muchas maneras, afirmó. . ¿Cómo salió esto a la luz? Indagó la conductora, pero Peña esquivó el asunto. . No quiero hablar de eso porque está en manos de abogados, contestó. . Acto seguido, Mirtha le hizo un halago, yo te veo fantástica, tras lo cual ha jurado del bailando aseguró, yo estoy muy bien pero no quiero convencer a todo el mundo de que estoy bien. . . Luego, la chiqui señaló, no es común el hecho de aceptar que otra persona tenga relaciones con tu marido, le dijo. . Peña repitió su explicación de siempre, puntualizó en el hecho de que las mujeres tienen derecho al goce, descartó cualquier tipo de machismo en su pareja. . . Mirtha le entendió pero sobre el final de la charla lanzó punzante, hay que ser muy evolucionado, llegué tarde para eso, en referencia a lo que hizo Ramiro Ponce de León. . . Viví mi vida muy bien vivida. . . La actriz se refirió al escándalo mediático protagonizado por su marido Yeliana Mendoza. . . Flor fue para promocionar el estreno del Potro, la película basada en la vida de Rodrigo Bueno, en la que interpreta Beatriz Olave, madre del fallecido cuartetero. . Y, apenas comenzó el programa, la chiqui fue directo al grano para hablar del escándalo protagonizado por su pareja, con otra mujer salteña. . 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 Tampoco quiero convencer a nadie, concluyó.